¿Qué tal? Bienvenidos, comenzamos el Economía al Día en Cable Noticias. Le saluda Gina Ramos, un placer, gracias por estar con nosotros. Bueno, en Colombia continúa el deterioro de la situación fiscal y aumentan esas preocupaciones por ese panorama fiscal. Ya vamos a ver por qué. Recientemente, uno de los grandes bancos en el mundo puso a los bonos de Colombia en una categoría más riesgosa. Noticia importante que también la vamos a analizar. Y eso se suma a advertencias que han hecho también recientemente, por ejemplo, la agencia Fitch y el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué viene pasando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los mensajes claves? Y también, pues, ¿en dónde tenemos que tener o prestar más atención? Vamos a tener una charla en la siguiente media hora con nuestro invitado especial. Les presento a Andrés Pardo Amézquita. Él es estratega jefe para Latinoamérica de XP Investments. Bienvenidos y bienvenido, Andrés. ¿Cómo va todo? Bienvenido de vuelta por acá a Colombia. Sabemos que estaba viajando bastante con su trabajo, pero ¿cómo le va? Hola, Gina. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar por acá. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. ¿Por qué volvemos a hablar de esta situación fiscal en el país? ¿Y por qué aumentan y aumentan esas preocupaciones en términos generales? Pues, a ver, yo creo que este es un tema que se viene dando gradualmente desde hace ya bastante tiempo. O sea, digamos, no diría que es un tema que sorprenda en este momento. Lo que pasa es que ha habido unos momentos coyunturales en donde tal vez el tema surge un poco más, porque sale cierta información que hace que el tema se vea mucho más claro de lo que tal vez era relativamente evidente. Estoy un ejemplo, hace poquito salieron las cifras de crecimiento económico de Colombia para el primer trimestre del año, y pues las cifras fueron malas realmente, un crecimiento muy bajito, y entonces, acompañado con eso, pues también se registran los datos de crecimiento del recaudo tributario, porque pues en últimas, pues buena parte de lo que, de lo que, de la forma como se comporta el recaudo tributario, tiene que ver con el crecimiento de la economía. Entonces, claro, sale el dato de crecimiento económico que es malo, entonces obviamente los medios de comunicación comienzan a hablar mucho sobre el tema, y también se pone entonces en perspectiva el tema de cómo está creciendo el recaudo de impuestos. Entonces, claro, sale la cifra, y lo que se revela es que el crecimiento de impuestos en el primer trimestre del año creció 5%, un poquito menos de 5%, mientras que el objetivo, o digamos las previsiones que tiene el Ministerio de Hacienda es que este año, en sus cifras fiscales, se estaba previendo un crecimiento del orden del 10%. Entonces, pues si uno lo extrapola y dice, ok, si en el primer trimestre crecimos, y los impuestos crecieron 5%, pero el objetivo es que en el año crezcan 10%, pues quiere decir que está rezagado. Tan es así que además también cuando se comparan las cifras del objetivo que tenía la DIAN de recaudo tributario en el primer trimestre versus lo que se dio, se ve que hay un rezago de más o menos 3,5 billones de pesos. Entonces, efectivamente, se está recaudando menos de lo que se preveía originalmente. Entonces, de nuevo, si tú llegas a extrapolar ese número, simplemente lo que te quiere decir es que pues fácilmente podemos terminar el año en donde el recaudo tributario puede estar 14, 15 billones de pesos por debajo de lo que originalmente se estaba previendo, que es el tamaño de lo que fue prácticamente la reforma tributaria que se dio en 2022. Claro que sí. Entonces, claro, eso se pone en evidencia. Y además eso se vuelve mucho más complejo cuando en febrero de este año el gobierno actualizó su plan financiero para este año y los ajustes que se hicieron, las revisiones que se hicieron, pues fueron bastante significativos. Estábamos hablando de que el gobierno tenía una previsión de que el déficit fiscal de este año fuera 4.4% del PIB y se subió a 5.3% del PIB. Entonces, ya conociendo las cifras que tenemos hoy en día, uno dice, pues si las previsiones es que va a ser 5.3% del PIB, pero en ese momento todavía no se sabía el crecimiento de la economía y cómo iba a estar el recaudo en el primer trimestre. Pues eso quiere decir que cuando el gobierno actualice su plan financiero, que va a ser ahorita mitad de junio, pues muy seguramente les va a tocar hacer una revisión, por ejemplo, de un recorte de menor gasto público esperado para este año con respecto a lo que tenían previsto originalmente. Porque si no, entonces la cifra de déficit fiscal terminará siendo más alta, lo cual implicaría que no cumple con la regla fiscal. Exacto. Entonces, vamos mirando en detalle eso, o un menor gasto o un mayor déficit fiscal en esas cifras que vamos a tener a mediados ahora del próximo mes, el marco fiscal de mediano plazo. Entonces, hablemos del gasto. ¿Cuáles son las reflexiones allí, Andrés? Pues a ver, digamos que una de las razones además por las cuales este tema es bien preocupante es porque entonces el déficit fiscal de este año previsto, el que actualmente tiene como previsión el Ministerio de Ciudad de Nuevo, es 5.3% del PIB de déficit fiscal, que es un déficit bastante alto. Superior al del año pasado que fue más o menos 4.3% del PIB. Y alto si uno lo ve en términos históricos de Colombia de los últimos 15 o 20 años. O sea, digamos, Colombia en los últimos 15 o 20 años perfectamente puede estar en promedio teniendo un déficit fiscal del orden del 3% del PIB, de pronto un poquito menos. Aumentó mucho durante la pandemia por obvias razones, pero después de ese aumento que fue a 8, casi 7,5 o 8% del PIB, ha venido bajando, pero esa reducción se frenó el año pasado con ese mínimo de 4.3, que sigue siendo alto, y este año ahora salta a 5.3, pero con un agravante. Y es que es un déficit fiscal que es muy alto, pero con una previsión de que el gasto público va a ser el más alto histórico de Colombia si quitamos el año de la pandemia, que ya es mucho decir, porque el año de la pandemia, pues uno dice, bueno, claro, tocó gastar mucho porque es que la economía se cerró y tocó gastar más porque tocaba, para ayudar que la economía no colapsara. Pero en un año en donde no hay pandemia, y el déficit primario, que es excluyendo el pago de intereses, es el más alto histórico, excluyendo el 2020 otra vez, pues genera una preocupación aún mayor. Claro. Ahora, la otra parte, digamos, uno escucha, se necesita un gasto también porque la economía pues va de capa caída, se está desacelerando, ya nos decías, ese crecimiento del primer trimestre, apenas 0.7, y para todo el año pasado, 0.6, entonces dicen, pues se necesita ese gasto, ¿es correcto o no? Bueno, sí, pero a ver, hay dos cosas, primero, yo lo alcancé a mencionar, y lo alcanzamos a mencionar muy brevemente, la regla fiscal, el gobierno tiene una regla fiscal que lo que hace, a ver, la regla fiscal básicamente es una ley que más o menos le pone una especie como de límites al déficit fiscal que puede tener el gobierno, cada año, ¿para qué? Para que la deuda no comience a crecer descontroladamente y lleguemos a un nivel donde sea totalmente insostenible, entonces la regla fiscal es una especie como de hoja de ruta que tiene el gobierno, en donde se le dice, mire, usted más o menos tiene que cumplir unos déficits fiscales, unos objetivos de déficit fiscal cada año, para que esté dentro de los límites de lo razonable, para que la deuda no crezca sin control. Pero la regla fiscal tiene una flexibilidad, y es que la regla fiscal básicamente lo que, la forma como está diseñada es que dice, oiga, en momentos de vacas gordas, haga que su déficit fiscal sea un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque como la economía está creciendo mucho, seguramente el recaudo está muy bien, y entonces no se necesita tener un déficit fiscal muy alto, no se necesita impulsar además la economía, entonces no es necesario tener un déficit fiscal alto. Ahora, en los años de vacas flacas, como por ejemplo este, la regla fiscal dice, yo le permito a usted gobierno tener un déficit fiscal un poco más alto que lo que normalmente son esos objetivos puntuales. Entonces la regla fiscal que nosotros tenemos hoy en día, ese 5.3% del PIB que te estaba diciendo. Ese es el límite. Ese es un límite, pero es un límite en donde ya se está incorporando el hecho de que la economía va a crecer menos, y que estamos en un año de vacas flacas. Por eso es que el déficit fiscal de este año en alguna medida es más alto de lo que sería bajo condiciones normales en que la economía estuviera creciendo a unas tasas normales del orden del 3%, más o menos. Pero este año es el crecimiento, hasta ahorita como tú dijiste, 0.7% en el primer trimestre, para el año mi predicción es que vamos a crecer más o menos 1.5%, pero 1.5% es por debajo de lo que normalmente debería crecer Colombia. Entonces ya existe cierta flexibilidad dentro de la regla fiscal. Ok, entonces ese límite de la regla fiscal es 5.3%, que es la meta de déficit fiscal hasta el momento para este año. Ahora, el gobierno dice... Ha habido como mensajes contradictorios, tal vez, ¿cierto, Andrés? Porque el gobierno dice, yo voy a cumplir con esa regla fiscal, pero a los pocos días también dice, voy a presentar un proyecto en el Congreso para que se flexibilice esa regla fiscal. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es decir... Esa es otra razón por la cual comienza a surgir la discusión sobre este tema, que la situación fiscal de Colombia se está deteriorando. Pero es que ese tipo de anuncios hacen que ese tema se ponga mucho más en la opinión pública, en la boca de los medios y de la discusión de política económica. Bueno, me parece que es un muy mal mensaje, la verdad, que el gobierno esté diciendo eso. Primero, porque, como ya lo dije, la regla fiscal que tenemos actualmente, por construcción, tiene ya flexibilidad. Y ese 5.3% del PIB de déficit fiscal que está permitido este año, ya incorpora el hecho que la economía está débil. Ok. Ok. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que, encima de todo, el gobierno no ha venido gastando bien. Entonces, uno se pregunta, ¿realmente necesitamos flexibilizar la regla fiscal? Cuando la regla fiscal ya tiene un parámetro de flexibilización solita. Y adicionalmente, el gobierno no está gastando como debe gastar. No está invirtiendo, pues está invirtiendo muy poco. Y buena parte del otro gasto que se está dando es un gasto que no necesariamente es un gasto que es muy eficiente. Entonces, por ejemplo, hay mucho gasto que se está dando en mantener unos subsidios que se dieron, por ejemplo, durante la pandemia, que de pronto, pues, digamos, en alguna medida uno podría argumentar que buena parte de los subsidios que se generaron durante la pandemia se deberían haber quitado en la medida que pasaron los años. Pero muchos de esos subsidios se han mantenido. Y algunos nuevos se han creado. Que no, pues, mejor dicho, no digo que no sean deseables, porque claramente, pues, Colombia sí tiene unas necesidades y hay una gente dentro de la población en Colombia que necesita unas ayudas. Pero lo que pasa es que también se tiene que hacer de una forma razonable que sea equiparable con los ingresos que tiene el gobierno. Pues uno no puede tampoco estar repartiendo dinero a más no poder si no hay cómo financiarlo. Entonces, también hay que pensar en eso. Y el otro problema es que, claro, a primera vista uno dice, no, pero pues flexibilizar la regla fiscal, pues buenísimo, porque entonces eso le permite más gasto al gobierno. ¿Más gasto? Y eso, al gastar más, posiblemente la economía va a crecer más. Pero lo que pasa es que también hay un efecto de segunda vuelta que es muy significativo. Si Colombia llega a cambiar su regla fiscal y la llega a flexibilizar en el proyecto de ley que supuestamente va a presentar el gobierno, todavía no sabemos si es el caso, eso puede tener unas implicaciones sobre la forma como los mercados financieros están percibiendo el riesgo de Colombia. Del país. Del país. Ahí me parece importante hacer una pausa, Andrés, es porque eso es un tema muy importante para explicarle a los televidentes qué pasa si incumplimos la regla fiscal, qué pasa si el Congreso eventualmente aprueba una propuesta para flexibilizarla. Digamos eso, cómo nos afecta, ¿no? En cuanto a tasas, en cuanto a créditos, eso lo vamos a mirar después de la pausa. Por supuesto, con Andrés Pardo a Mezquita ya regresamos. Bueno, muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy en una charla con Andrés Pardo a Mezquita, él es estratega jefe para Latinoamérica de XP Investments, contándonos sobre las preocupaciones por el panorama fiscal en Colombia, a raíz, bueno, de unas advertencias que han venido haciendo algunas entidades, a raíz también de la expectativa que hay con el marco fiscal de mediano plazo que conoceremos el próximo mes. También está pendiente, supuestamente, un proyecto para flexibilizar la regla fiscal. Y aquí nos vamos a concentrar entonces, Andrés, porque, ¿qué pasa si el país incumple esa regla fiscal o si el Congreso aprueba una flexibilización, digamos, de esos límites? Pues mira, lo más seguro es que si Colombia incumple la regla fiscal, lo cual implica el déficit, va a ser más alto. O si se pasa un proyecto de ley en donde se dice, bueno, se permite que el déficit fiscal de Colombia sea más alto de lo que permite la actual regla fiscal. Entonces, los mercados, la forma como lo perciben esto es, oiga, este es un país que va a tener unos déficits fiscales más grandes, lo cual quiere decir que su deuda va a ser mucho más grande en el futuro, y la capacidad de pago de este país se va a reducir. Entonces, los mercados, ¿cómo reaccionan ante eso? Dicen, ok, entonces, yo ahora en este momento estoy dispuesto a comprar la deuda del gobierno colombiano, o prestarle plata al gobierno colombiano, pero se la va a prestar a una tasa de interés más alta. Entonces, prestársela a una tasa de interés más alta lo que implica es que ahora parte de los ingresos que tiene el gobierno del recaudo tributario, es una parte más grande, se va a tener que ir a destinar a pagar los intereses de la deuda. Es más, es algo que ya ha venido pasando en los últimos años. Si tú te paras hace cinco años, Colombia tenía que pagar más o menos 3% del PIB en pago de intereses de la deuda. Hoy en día, o sea, para este año más o menos, va a pagar 4,5% del PIB. O sea, se multiplicó. ¿Y eso es una cifra histórica? Se ha subido en 50%. Sí. Bueno, histórica reciente, ¿no? Si nos remontamos, creo que sí, porque además, o sea, me imagino que si nos vamos previo al año 1990, no creo que esos números, o sea, no lo tengo en la cabeza, pero me imagino que no, porque en esa época además el gasto público era más bajo que lo que existió hoy en día, entonces es distinto, creo que no, pero la comparación es un poco distinta, pero sí, yo diría que es posiblemente uno de los niveles más altos de pago de intereses. Entonces, de nuevo, es un tema que ya se ha venido dando y ha habido un deterioro importante en los últimos 3, 4, 5 años. En parte, esa fue una de las razones por las cuales Colombia perdió el grado de inversión y está en riesgo de que le bajen aún más la calificación, porque, pues de nuevo, si esto llega a ocurrir, entonces, pues posiblemente ese 4,5% del PIB que ahora se destina a pagar intereses de la deuda, pues puede aumentar. Y eso, pues tiene otras varias implicaciones. Una, por ejemplo, es que Colombia necesita gastar, porque necesita invertir, el sector público necesita invertir también, necesita dar gasto social. Si se necesita ahora destinar más a pagar la deuda, pues obviamente eso reduce la capacidad que tiene el gobierno para hacer gasto social o para hacer gasto en inversión pública. Entonces, eso es un problema. Otro problema es que eso tiene un efecto dominoso en el resto de la economía. El hecho de que las tasas de interés del gobierno colombiano sean más altas, se traducen a tasas de interés más altas en el resto de la economía como un todo, para el sector privado, lo cual quiere decir que las empresas, si se necesitan endeudarse, o los préstamos que necesitan hacer, pues van a ser más costosos, porque ahora las tasas de interés que se le van a cobrar a las empresas van a ser más altas. Y eso, pues afecta también la dinámica de crecimiento de la economía y afecta la inversión. En parte, una de las razones por las cuales la economía colombiana está en este momento con un crecimiento muy bajo. Cuando uno ve la desagregación de la dinámica de crecimiento de la economía, uno lo que ve es que particularmente la inversión es una de las que más se ha visto afectada, y una de las razones de que la inversión se ha visto afectada es que las tasas de interés son muy altas. Pero las tasas de interés están muy altas por varias razones. Una razón es porque las tasas de interés del Banco de la República tuvieron que subir, porque la inflación se subió mucho. Pero hay otro componente muy importante, y es la incertidumbre que ha generado un poco la política económica de este gobierno, las preocupaciones fiscales que ha generado la política económica de este gobierno, que se ha visto en una prima de riesgo mucho más alta de Colombia versus su historia y versus los países de la región. Entonces, eso todo se multiplica y hace que las tasas de interés en Colombia estén más altas y eso también ha afectado a la inversión. Claro. Y tenemos esas noticias, por ejemplo, recientes de este banco en el mundo, Banco of America, que dice estos bonos en Colombia, más bien como que salgan de estos bonos, váyanse a otros países, puntualmente habla de Brasil. Ustedes también de pronto han hecho una recomendación al respecto. Pues, a ver, lo que pasa es que desde antes de las elecciones presidenciales nosotros sí habíamos unos riesgos importantes sobre la capacidad de pago, el nivel de riesgo de Colombia. Y desde ese momento siempre advertimos, oiga, la situación fiscal de Colombia se va a deteriorar hacia adelante y lo peor de todo es que no va a retornar fácilmente los niveles que había antes de la pandemia, por ejemplo. Y la forma fácil de verlo es la prima de riesgo país. Si uno ve la prima de riesgo país de Colombia, por allá en el año 2020, 2019, la prima de riesgo de Colombia era muy parecida a la de México, más o menos. Y México es un país que tiene grave inversión. Nosotros en ese momento también teníamos grave inversión. Entonces, digamos que nuestra prima de riesgo era muy parecida. Y si la comparábamos con otro país grande de la región, que es Brasil, Brasil no tiene grave inversión hace muchos años, es un nivel muy por debajo de grave inversión, y la prima de riesgo de país era más alta que el de la de México y la de Colombia. Pero en la medida que fue pasando el tiempo, la prima de riesgo de Colombia se fue alejando de la de México y se fue acercando de la de Brasil, y después llega el año 2022, toca la de Brasil y después la supera. Y después ha habido alguna recuperación, pero en este momento la prima de riesgo de Colombia sigue estando muy por encima de la de Brasil. Y por el momento no hay indicios de que vaya a volver a acercarse a la de Brasil, ni que se vaya a bajar. Si llega, te diría en este momento, si llegara a acercarse a Brasil, es más porque Brasil se deteriora, no porque Colombia está mejorando. Y estamos claramente muy por encima de México. México siguió estando con esa diferencia sobre Brasil. Entonces, ¿qué nos está diciendo el mercado? El mercado lo que nos está diciendo es, oiga, tenemos unas preocupaciones muy grandes sobre las perspectivas fiscales de Colombia, un poco por los mensajes mismos que el gobierno ha dado. Esos mensajes, pues en algunos casos son preocupantes. Un ejemplo muy claro es el tema de la política energética de este gobierno, porque tiene unas implicaciones fiscales importantes. Si este gobierno dice, nosotros queremos ir aceleradamente, dejar de depender del petróleo. Resulta que el petróleo genera unos ingresos muy importantes para el gobierno. Entonces, si en el corto plazo vamos a reducir de manera importante los ingresos que recibimos, los ingresos que el gobierno recibe del sector petrolero, pues los ingresos se van a ver mermados muy rápidamente. Y eso es una preocupación que los mercados tienen. Otra preocupación que también surgió mucho en el último año y medio, es con las reformas que presentó el gobierno. En parte por las implicaciones fiscales. Por ejemplo, la reforma a la salud, que ahorita se cayó, pero se quiere volver a presentar un nuevo proyecto. La reforma pensional, que está en trámite en este momento, tienen unas implicaciones fiscales, tienen unos costos fiscales que son bastante significativos, y que no necesariamente están incorporados dentro de las cifras fiscales que tiene Colombia en este momento. Todavía no. No están incorporados. Entonces, si asumiéramos, si uno asumiera que la reforma pensional va a pasar y que una nueva reforma a la salud, una nueva versión de la reforma de la salud, se pudiera aprobar con las implicaciones fiscales que tenga, que no sabemos obviamente porque no sabemos cuál va a ser la nueva reforma a la salud, si es que va a haber una, puede deteriorar aún más las finanzas públicas de Colombia. Entonces, eso también genera unas preocupaciones sobre para dónde va el manejo de las finanzas de este país. Bueno, Andrés, ya nos queda un minutico para ir redondeando. Acá el mensaje clave, ¿cuál sería para la ciudadanía, para el gobierno, para ir finalizando, digamos, este tema que cada vez que uno le pone cuidado, pues queda preocupado? Pues, a ver, realmente el mensaje sería para el gobierno. Y es, primero, tenga mucho cuidado con el manejo de las finanzas públicas y tenga cuidado con este tipo de anuncios que están haciendo. Entonces, anuncios como vamos a ver si reformamos y flexibilizamos la regla fiscal, me parece que es un anuncio que es negativo para las finanzas públicas del país. Lo que tiene que hacer el gobierno es, tal vez, enfóquese un poco en el dinero que está recaudando en este momento y trate de darle prioridad al tipo de gasto que realmente es importante y que realmente va a reactivar la economía y que realmente tiene un efecto multiplicado importante. Entonces, por ejemplo, enfóquese más en la inversión pública y en cosas que además ya se han hecho en el pasado, en los últimos 15, 20 años, Colombia ha pasado por unas etapas de desaceleración económica y se han probado distintas medidas para tratar de reactivar la economía y hay unas que han funcionado y se sabe que han funcionado. Entonces, todo el tema de subsidios para la construcción de vivienda, todo el tema para subsidios o ayudas para el tema de infraestructura, para inversiones o infraestructura, se sabe que son medidas que ayudan a generación de empleo, son medidas que ayudan al crecimiento de largo plazo de la economía porque están destinados a la inversión, de pronto no son cosas que se vean tan inmediatamente. Si uno va a construir una carretera, el efecto de productividad que genera de construir una buena carretera se va a ver en el momento en que la carretera se termine, no necesariamente se ve hoy. Ahora, el efecto inmediato es más de que eso genera demanda de cierto tipo de productos que se necesitan para construir la carretera, la demanda de empleos que se generan en ese momento para construir la carretera, etc. Pero lo que pasa es que estás invirtiendo es para el futuro porque una vez la carretera exista, hay miles de posibilidades de cómo se puede lograr que la economía crezca más. Y estos son efectos de largo plazo. Si el enfoque solamente se da en dar unos subsidios que tal vez en el corto plazo funcionan porque generan ciertas ayudas a las personas que lo necesitan, pero no son sostenibles en el tiempo, pues por el momento ayudan, pero más adelante, ¿qué? Entonces, ese es un tema que creo que el gobierno tiene que saber enfocar un poco mejor para dónde va a llevar la dinámica del gasto público. Y pues, como te digo, ahorita con las revisiones que va a hacer en el marco fiscal de mediano plazo, pues yo supondría que el gobierno tiene que sincerarse y tiene que decir, mire, tenemos que recortar el gasto en un monto importante y al recortar el gasto, pues ahí viene el problema de decir, bueno, ¿en qué recortamos? Y en qué no recortamos y a qué le vamos a dedicar recursos que en este momento realmente son importantes para que la economía se reactive y que además funcionen para el mediano y largo plazo. El mediano y largo plazo. Bueno, entonces, vamos a ver cómo sale ese marco fiscal de mediano plazo, qué está previendo el gobierno, qué pasa también con esos proyectos en el Congreso. Andrés, muchas gracias, como siempre, por el panorama, muy claro. Y bueno, esperemos que todo nos salga bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, a ustedes también. Mil y mil gracias. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en arroba cable noticias, arroba Gina Ramos TV. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.